miren las propuestas de la botarga miren las propuestas de esta miserable comiendo pejelagarto a eso fue a tabasco todo lo que le hacen hacer a la payasa comiendo pejelagarto ah pero la señora se lo comió con asco porque la señora es pixera pues nomás véanle el tamal que se carga y va a comerse un pejelagartito a tabasco pues dice ay ya no soy yo no es mi pueblo y dijo que para junio se va a comer otro pejelagarto como ven amigos así la situación con estos barbajanes eh pero es una mujer corriente y si se va a comer un pejelagarto ya saben ustedes por donde amigos porque el ardor va a ser tremendo mírenla ay ay hay que pejelagarto pues dijo ya lo prometió eh ya lo prometió que va a meter a la cárcel a los responsables de los sobrecostos de la refinería en dos bocas en lugar de ir a animar al pueblo de tabasco que se sienten orgullosos por su refinería esa gente de tabasco amigos a la que también Castañeda las trató de a rabaleros porque son vecinos con los amigos oaxaqueños va a Tabasco la botarga a hablar mal de la gente que construyó su refinería vean la mentalidad es como que le vayan a mentar a su jefecita a su propia casa claro esto a los derechangos les gusta les fascina les encanta pero ir a Tabasco a decir que va a meter a la cárcel a los responsables de los sobrecostos de la refinería porque según ellos están muy preocupados porque dice la sinvergüenza que se han gastado cuatrocientos mil millones de pesos en lugar de los ciento sesenta mil millones que se habían proyectado originalmente para la refinería que se han gastado cuatrocientos mil millones de pesos dijo la botarga apestosa como ven imagínense esta señora a las seis de la tarde después de haberse tragado el pejelagarto ay no 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 me quieran imaginar amigos ay much y caca imagínense a ese soporte a las seis de la tarde después del pejelagarto hijo de su ay no hasta acá yo creo llega el aroma no pues sí que va a ir tras la obra de dos bocas o sea esta señora quiere cancelar todo lo que es de la cuatro t pero bueno hay que preguntarle a la botarga por qué fregados no mete a la cárcel primero que nos vaya dando el ejemplo no que nos dé el ejemplo porque en la barda perimetral amigos esa que ven ustedes ahí en esa barda perimetral se gastaron nada más y nada menos que seiscientos veinte millones de dólares seiscientos veinte millones de dólares en una barda perimetral y saben ustedes cuánto tardaron haciendo esta barda perimetral seis años seis años amigos vean en el dos mil catorce la refinería fue definitivamente cancelada para ese momento se habían invertido recursos fiscales por más de nueve mil millones de pesos más de seiscientos veinte millones de dólares debe de empezar por ahí no y si empezamos a investigar sobre la refinería en Tula Hidalgo la bicentenario que nunca se hizo seis años amigos bueno la empezaron dos mil nueve dos mil diez dos mil once dos mil doce dos mil trece dos mil catorce cinco años pero con el proyecto seis años en seis años se gastaron seiscientos veinte millones de dólares estos corruptos que se repartieron entre Calderón Zavala Osorio Chong y la señora Xochitl que ella dijo que iba a inaugurar esa obra que por ser de Hidalgo la señora iba a inaugurar la refinería bicentenario pues ni siquiera ha ido a inaugurar las bardas eso eso costó eso costó amigos la gran cantidad de seiscientos veinte millones de dólares eso y se tardaron seis años y sale a decir la corrupta que ella va a investigar el sobrecosto de la refinería que ya es una realidad que ya está refinando allá en dos bocas si les digo no están más cuerdos amigos no están más cuerdos porque no están más viejos